¡Hola! ¿Cómo estás? Hoy es el día treinta y dos. ¿Sabes que hoy cumplo un mes del diario de Mateo? Un aplauso por favor. He corrido hasta ahora, pero el tiempo ha pasado tan rápido. Hasta ahora yo creo que estoy disfrutando grabar los videos por tu ayuda. Gracias por tu apoyo y he pedido que quieres ver hoy día de un mes del diario de Mateo. Y me sugieren dos cosas. Cocinar un gimpa, que es arroz con verduras enrollado de alga negro. Y otro es cocinar el curry. La verdad es que el gimpa es un poco complicado para mí. Por eso para comenzar yo quiero cocinar el curry hoy. Estos son ingredientes que tengo en la refrigeradora. Básicamente puedes usar lo que queda ahí. Carne de cerdo, pecado. Y cebolla, dos papas, una zanahoria y un pimiento. Paprika se llama aquí. Y también un aceite. Aceite de soya. Este carne cortado es como 300 gramos. Y voy a cortar zanahoria, mira. Con mucha fuerza. Y por supuesto tienes que cuidar tus dedos. No pienses otra cosa cuando cocinas. Olvida todo estrés. Y enfoca en esto. O sea, cocinar es algo que te libera de lo demás. Y después estoy cortando la cebolla. Básicamente cuando haces un curry, todo cortado. Es muy fácil. Una olla redondita de acero inoxidable. Muy buena para cocinar. Cuando usas acero inoxidable lo que vas a hacer es calentar. Bien calentar. Usas un poco de aceite. Oh, está bien. Aceite. Bien cuidado, está muy caliente. Tienes que preparar un shield. Un shield. Ah, bien. Esto no carne. Salió ingredientes mucho. Está listo. Entonces voy a poner zanahoria. Eché como cebolla y paprika finalmente. Y me gustan los ingredientes de tamaño un poco grande. Bien, hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Listo. Ahora voy a poner agua. Cuando haces curry, recuerda, tres palabras. Freír, hervir y mezclar con el curry polvo. Mira, cuando se hierve, vas a poner una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas. Voy a poner más. Todavía no, más. Más o menos vas a medir cuántas cucharadas vas a echar aquí. No tan líquido, no tan duro. Mediano. Puedes sentir. De repente me encontré maíz. Voy a poner esto también. Lo que queda del refrigerador, vas a poner todo. Últimamente bajar el fuego un poco y dejarlo como dos, tres minutos. Casi está listo cuando las verduras estén maduras. Mira, así salió. Voy a servir a mi esposa. Gané puntos hoy. Gracias a ti. Gracias por ver hoy el video. Una buena memoria contigo cocinar un curry otra vez en cinco minutos. Lo voy a llamar un curry de tres minutos o cinco minutos, algo así. Bueno, nos vemos mañana. Mañana vamos a una cafetería de niños.